Música Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Que dolor tan inmenso, que tristeza dejaste y nunca más te vi Me quedé sin sentido, por el suelo caído, sin tu amor y sin verte Y por hacerte caso, me dispuse a morir Traté que se hiciera más grande mi herida, recordar de primera medida No me pude morir, enferme Busqué, como loco, una bala perdida Que pudiera quitarme la vida Fracasé, y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta, que mi vida no es mía, que yo ya te la di Si no me la devuelves No me puedo morir No me puedo morir, me dijiste esa noche y cerraste la puerta No me accidenté las lebanas, me dijiste esa noche y cerraste la puerta